Me encanta saludarlos con toda la información de las calles, que no se te haga tarde y es que toma en cuenta que tenemos tráfico pesado. En la terminación esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra nuevamente en la estación de Las Pintas con 113 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, considerándose calidad del aire mala. Mientras que se encuentra regular la del centro con 63, Traquepaque con 55, Miravalle con 92, Vallarta, Las Águilas y Loma Dorada por debajo de los 50 puntos, siendo calidad del aire buena, Rodolfo. Gracias niño, con mucho gusto esta mañana toda la información, mañana fría en la ciudad como en gran parte del estado de Jalisco y en el país. ¿Y qué sucede? El sistema frontal número 26 baja las temperaturas matutinas, algunas congelantes se presentan en el norte de la República, además de vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, lo cual puede provocar alto oleaje de 1 a 2 metros de altura en Tamaulipas y Veracruz. ¿Qué tenemos aquí en el estado? Y es que ingresa humedad de ambos litorales, lo cual estará generando nubosidad parcial, pero libre de lluvia. Al momento una temperatura de 9 grados, más tarde se eleva hasta los 25. Continuando el cielo despejado en el resto del estado, vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas por la mañana, que estarán oscilando entre los 6, los 7 y los 9, máximas de 23 y 24. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, que oscilan entre los 9 y los 11, las máximas de 26 y 27 grados con tardes soleadas, sábado, domingo y lunes. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen 17 grados, más tarde se eleva a los 27, al anochecer desciende a los 22 y los próximos tres días en este bello puerto vas a viajar para allá, bueno, disfrútalo mucho, nubosidad parcial, libre de lluvia, temperaturas mínimas 17, 18, las máximas de 27 grados. Hay más información, que tengas un excelente fin de semana.